Dame beso, ¿puedes? ¿Cómo estás, linda, mi amor? Hey, ¿cómo? Hey, esa verdacito siempre me ha gustado. Gustavo. ¿Qué está pasando? Nada. Acá no está pasando nada, ¿cierto, coronel Carrillo? No es eso lo decides tú. Despídete. No. No, no, no. Gustavo, ven. Gustavo. ¿Tu familia sabe dónde estás? Gustavo. Hay que elegarte, Marina. Vos estás cometiendo un gran error, Carrillo. Nosotros estamos en mitad de una negociación con el gobierno. Vos no tenés por qué estar acá haciendo esto. Tienes razón. Por eso es que no estoy aquí. ¿Y entiendes qué putas que eres? No te hagas el pendejo. Entrégame a tu primo. Y te dejaré vivir. Y te dejaré vivir. ¿Listo? Entonces matame, hijo de puta. Eso no lo voy a hacer yo. Pero sí te quiero presentar a algunas personas que le gustaría mucho hacerlo. Este man. Esa es la tía. Su hermana murió en una librería cuando ustedes explotaron una bomba en Bogotá. Tenía 17 años. Y este aquí. Este es Trujillo. Ustedes le mataron al padre y al hermano por ser policías. Eso no tiene nada que ver conmigo. No. Sabes. El tapó y el mal. Es el malo. Pues míralo. Solo quiero que le veas el rostro a algunas de las tantas víctimas que han dejado en su camino. Dime. ¿Alguna vez has sentido la ira de una venganza justa? No. Entrégame a tu primo o dejaré que estos hombres a mano limpa te lo muestren. Hágale, pues. Tomos, hijueputas. Está bien. Veremos a ver si piensas lo mismo. Después de diez minutos. Hágale. Tiene su cuerpo en la carretera de Saboneta. Mi coronel está en la cobra. Registre su muerte como si hubiera fallecido en una balacera con la policía. Escribe en tu reporte que el disparo primero. Coronel ya está todo golpeado. ¿Satisfecho?